¿Sabes que soy cantante? A ver, dime si la escuchas Madre mía 3, 2, 1 ¡Ladies! Creo que todos conocemos lo que era Omegle Esa página web que te conectaba con gente aleatoria de todo el mundo ¡Estoy yo! Bueno, pues hace tiempo que la cerraron Pero, ¿cómo no? Tenemos otra alternativa ¡Roblox! Esto va a salir muy mal Pues ya estamos aquí, así que vamos a ver que nos encontramos Yo espero no traumatizarme mucho, la verdad, eso lo espero, eso Aunque yo creo que a lo mejor también voy a poder traumatizar A unos cuantos ¡El servidor está lleno! Pues no me voy a ir hasta conseguir entrar, ¿vale? ¡Entrao! ¡Entrao! Hola Hola ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Todo bien Yo es que soy nuevo aquí, ¿sabes? Ajá Y pues nada, hola Oye, tío, que no te he hecho nada, tío Relájate un poco Es la bienvenida al juego La bienvenida Pues a mí no me ha gustado la bienvenida, ¿sabes? Uy Pero, ¿por qué me estás...? Acostúmbrate No, espérate, mi hijo Mira, aquí hay un piano ¿Puedo tocar el piano? Hola, tío, ¿puedo tocar el piano? Mira, mira, mira Yo también quiero arrestar No a vosotros, ¿no? Dale al carrito Al carrito de la compra Ah, que tengo que pagar, ¿no? Muy bien 312 tengo Con eso no hago nada, ¿no? No, ya te alcanza nada Me transformo en tu copa mía, mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eso mismo Ah, me... Se fue a por tabaco y nunca volvió Bueno, ha sido un placer, ¿vale? Voy a... voy a investigar un poco Pues me han echado un plan Tengo una Red Bull aquí Me la tengo que copiar, ¿vale? Porque quiero energía Necesito energía, ¿vale? Con esta Red Bull necesito... Ah, se ha acabado ya, tío, se ha acabado No puede ser Hola Hola, gitano Eh, la camiseta esa es del Granada, ¿no? Sí, caro, caro Me la ha vendido mi primo Me la ha dejado a... A cuatro euros Yo es que prefiero... Prefiero la nueva, ¿sabes? La que pone ahí el Saiko Ah, ¿qué es el Saiko? Ah, eso no, eh, chea ¿Qué canción te gusta aquí del Saiko? No, 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 no Mira eso Ninguna Espera, un anuncio Anuncio de Mediamar No me importa el anuncio este Los que ponen anuncios en los vídeos son... ¿Qué opinas tú de la gente que hace vídeos en canas y en YouTube y eso? Pues que se muera Que se muera Que vea a su casa, vea a los primos y... Yo opino lo mismo, la verdad Es que encima... Van a nacer de nuevo Es que graban un par de vídeos, tío Los suben, le ponen un par de anuncios y ya está Se gana la vida con eso Yo no entiendo, la verdad Es verdad Bueno, espera, estoy escuchando el polar y este Aquí hay, aquí puedes subir, eh Súbele, súbele, súbele ahí Mira qué guapo esto, eh Guapo Mira, aquí hay una araña y todo Aquí me siento, tú ¿Dónde hay una araña? ¿Dónde lo ves? No A tu izquierda Colgada ¿Dónde? ¿Dónde está la araña? Entre tú y yo A ver, espérate, espérate ¿A ti te gusta Psycho? Sí He ido al concierto de Psycho A mí me gusta la de... Mira, te canto una, ¿vale? Te canto una Este es el vago ¿Tú qué sabes de eso? Yo estoy en trabajo De progreso ¿Hola? ¿Hola? Me han saltado Me han sal... ¿Hola? Batella de baile, batella de baile Batella de baile Batella de baile, me gusta Ole, ole ahí Dale, dale No soy... Te toca, te toca Voy, 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 voy Espera, espera, espera Que a mí me cuesta más, eh Espera, espera, eh Espero, 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 espero Pero espera, espera, eh Pero, 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 pero No, no, pero... Creo que no puedo bailar yo, eh ¿Pero qué haces? Que soy nuevo aquí Que soy nuevo, que soy nuevo, que soy nuevo aquí Jo, petas, es verdad ¿Dónde te has comprado, eh, el vestido? Te aparece ahí El vestido Yo que sé de la... De la parada Me ha salido... Me ha salido Shrek Y yo, hostia Y pues me le he pillado Cinco Robux, eh Cinco Robux ¿Qué dices? Tú, mira, cuando... Cuando sepa... ¡Psycho! ¡Psycho! ¿Qué te crees? ¿Tiene algún problema? Ah, que no puedo hablar Que yo estaba hablando Y no se me escucha, ¿no? Espera, es que pagar Que tengo que pagar por todo En este juego ¿Esto qué es, tío? El que me ha saltado Era el Psycho Ese me ha saltado Le he cantado un poquito Y me ha dicho Venga, hasta luego Bueno, te voy a cantar, ¿vale? Que para eso lo... Voy Solo queda escribir Pa' no llorar Por las frutas de antaño ¡Olé! ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me ha encantado Muy bien A mí también me ha encantado Yo prefiero también la de... ¡Otro negrito cantor del wey! ¡Eh! Me ha saltado un aviso Por decir... Nos están controlando, nos están controlando Yo me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí, por favor Me quiero ir de aquí Me están controlando por todo el lado Me quiero ir de aquí Hermano, transivícese No, no, no No, no sé qué pasa Es que me están controlando No tengo que ir de aquí Por eso lo tengo pelado Por la calle no miro a la policía reventado ¿Te ha gustado? ¡Hola! Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? No Es que te veo aquí en el rincón de pensar Sí Justo Sí Venga, es un placer, ¿eh? No quería molestar tampoco No, si no molesta al niño No, no quería molestar tampoco Madre mía, hijo Qué exagerado, qué drama Deja el drama Deja el drama ¡Ah! ¿Cómo pegas? Yo no puedo pegar También se tiene que comprar ¿No también? Oye, tío, pero Sebate, ¿qué es? ¡Eh! ¡Paras! ¡Ah! No me está gustando a mí, la verdad Este juego solo premia a la gente que paga Que compra Esto es pay to win No mola este juego No me está gustando ¡Ah! Pero que, a ver Consigues monedas y lo compras Pero es que para conseguir monedas O estás aquí cinco horas diarias O yo no entiendo, vaya Ya entiendo por qué estabas tan relajada Ahí farmeando Farmeando puntos ¿No estabas? Farmeando puntos ¿No hay sentadita? Uy, 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 uy Invitación de grupo Gabrix ¿Qué es esto? No, 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 no Vale, acepto Te uniste a la fiesta Madre mía ¿Qué fiesta? Ahora vamos saltando Y pues conseguimos puntos Madre mía, es que es verdad Me lo puedes decir Pero sin pegarme la cachetaza en el culo, ¿sabes? Recuerda las políticas Detectamos un lenguaje Te puede infringir las normas de comunidad ¡A tu madre! Te conozco a esta ¡A la ve! ¡Que te mazo, ¿no? ¡Que llegó el más pegao! 5,23 ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? Mi maxi Bon, 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 bon Mi maxi Bon, 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 bon ¿Qué me ha pasado? Sí Me he salido, me he salido Es que estaba agobiándome Porque es decir, no podía hacer nada Yo era como que yo estaba ahí Y va viendo vecinos Y me ponían una canción Y esto era un lío total Es decir, voy a conectarme otra vez Oye, quiero saber que siempre os hago preguntas a vosotros Porque a veces estoy tanto en el juego Que en plan, también quiero hablar con vosotros, ¿vale? Porque hago los vídeos para interactuar con vosotros Y para que tengamos como una conexión Quiero que me digáis con qué jugáis ¿Con móvil o con ordenador? ¿PC, laptop o ordenador o móvil? Vale, a ver, antes de seguir Mirad lo que tengo aquí Bueno, me acabo de hacer en oscuro Bueno, mirad lo que tengo aquí Qué bendición Vale, a ver, no sé tocar la guitarra Pero, eh, pues voy a decir que sé tocar la guitarra Y voy a empezar a inventarme una canción Y, pues yo qué sé Si veo la oportunidad, pues lo voy a hacer ¿Por qué? Porque quiero Y porque me gusta ¿Vale? Vale Yo quiero Es que a veces me siento presionado, ¿sabes? Y Y cuesta, tío Hola No, no, no Yo no quiero un corte de pelo, eh ¿Por qué me quieres cortar el pelo? Vale, vale, vale Pero, ¿te puedo pedir lo que me cortes? Vale Mira, quiero Quiero El corte de Nazario Ahí, ahí Bueno, eso no es lo que te he pedido Pero Pero bueno, me sirve, eh Ah, vale, ya está Entonces, claro ¿Por qué me estás cogiendo? Eh, porque de nada Ah, está vuestro Ya está ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola Hola ¿Otra vez? Gabriks Este se ha quitado de la fiesta y todo No, no, porque Porque me he rayado ¡Ah! Que me he rayado muchísimo Es decir, eh ¿Con quién estás? Con Orlando Orlando Oye, ¿podrías parar? Hola, alguien Hola Hola, ¿qué tal? Hola Margarita Lore 1, 2 Y el DNI entero ahí ¿Todo bien? Oye, deberían poner una tele aquí en verdad, eh ¿Opina lo mismo? Ajá ¿A que sí? Porque estamos aquí sentados Y que estamos viendo el cuadro, ¿sabes? No tiene sentido ver un cuadro Claro ¿Qué es eso? No hay nada Voy a hacerme un café, ¿vale? Con permiso Ok Aquí no hay vasos, ¿no? Muy bien Ah, vale O sea que Ah, vale Ahí el rojo Y lo tengo aquí Muy bien Mírame Mi cafelito Me lo estoy bebiendo Quiero Quiero mirarme Quiero mirarme en micrófonos Y lo de Quiero mirarme en micrófonos Y me preguntaba ¿De dónde sería el tuyo? ¿Sabes? Para poder comprarme alguno, ¿sabes? Que veo que se te escucha bien Que me quiero mirar Me quiero mirar un micrófono nuevo Porque el mío se me escucha mal Y veo como que el tío se escucha bien Pues para pedirte Donde lo has comprado O algo Alguna tienda O algo así Vale, pues ahí lo compraré mismo, ¿vale? Muchas gracias Hola, Sophie ¿Todo bien, Sophie? Tú no hablas, ¿verdad, Sophie? No pasa nada, Sophie De todo se sale, ¿vale? ¡Carol G! ¡No! ¿Eres tú de verdad? Hola ¿Eres la de verdad? ¿Eres la de ver... A ver, cántame alguna La de que hubiera sido ¿Sabes esa? Bueno, claro Eres Karol G La de Que hubiera sido Si antes tú hubiera conocido ¿De dónde eres? ¿De España? Entonces no tengo de cantarla ¿Entonces qué? No sé ¿Otra vez tú, eh, Gabriks? ¿Otra vez? ¿Otra vez tú, eh? Cállate, cállate Que ahora tu compañero está tocando el piano Orlando toca algo, anda Orlando, ¿de dónde estás jugando? ¿Desde una Game Boy está jugando, Orlando? ¡Ey! Hola Que viendo las estrellas, ¿no? Un poquito aquí Sí, sí, sí La verdad que sí Esto no... Esto se podría llamar vida, eh La definición de vida, eh Yo prefiero estar aquí Antes de estar con una mujer No, no, totalmente 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 Aquí, sin preocupaciones Mirando a la nada Tranquilo Que ellas son una... No se entiende nada, macho No, no Tú tienes muchos problemas Te dicen algo Y es otra, macho Tú tienes muchos problemas Es que hacen acertijos Además, dice Tú sabrás Tú sabrás, ya Yo qué sé Ya, ya Prefiero estar con mi rata Que se salta el día de pierna En vez que estar con una mujer, macho No, no, totalmente Al final aquí encuentras gente Con tus mismos sentidos, ¿sabes? Y tus mismos propósitos en la vida Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito, macho? Mi propósito, ahora mismo Mi propósito es vivir la vida Ajá Día presente, ¿sabes? Mi propósito es... Mi propósito es entrenar a tope Y conseguir lo que más quiero Muy bien ¿Y qué es lo que más quieres? Ganar la liga Bien Tú tienes que ir a tope con eso, ¿eh? Porque si no vas a crecer como... Puñetero vago No, no, no Yo también me he cabreado a veces con esto, ¿eh? Exactamente Sí, 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 sí Hay que centrarse en uno mismo, Jin Y seguir con la vida Y ganar la liga, ¿sabes? Te quiero arte... Tengo como... También me tengo que hacer el neutrólogo Pues siempre arriba, ¿eh? No caigan nunca, ¿eh? Ahí arriba, siempre ahí, ¿eh? Manteniéndote ahí, a tope, ahí Hay que estar siempre arriba Porque en clase te enseñan cosas Que a lo mejor tú no vas a utilizar en tu puñetera vida Dale, pega ahí Y no te sirven de nada Ya, ya Pero en cambio Las charlas técnicas Lo que sirven Es para conseguir lo que más quieres Ahí Yo siempre he motivado, mentalizado Esa es la mentalidad, ¿eh? Que quiero, esa es la mentalidad Ahora no puede ser que está hablando con una promesa Si me cambio a extremo, podría ser Pero es que no, no, no podría ser No, no Voy a ser No, no, lo soy Está dentro de ti eso Está dentro de ti, ya Está dentro de ti No podría ser Esa es la mentalidad Esa es la mentalidad Vamos, es que va a ser Vamos, es que va a ser Se intenta y se consigue Se, se consigue Motivación a tope Tienes que darlo todo Entrenar, gimnasio, dieta De todo De todo Y si no lo logras Al menos le has echado huevos Ahí Lo has intentado Le has echado huevos Le he echado, le he echado Has entrenado Te has esforzado para eso Para, sí Eso es lo que más valora Y si en los estudios Lo que no necesitas Para lo que te quieres dedicar Por mayor Por si no se logra tu objetivo Será un 50% 50 Para lo que necesitas Un 80, 90% Pero en cambio Para tu puñetera objetivo Es 200 o más Un más Sí Hay que echarle huevos a la vida Sí, tío Hay que echarle, tío Yo me voy Y ahora, ahora, ahora mismo Mira, son las 8 de la tarde Ahora mismo me voy al gimnasio Ahora mismo Me han baneado ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Es lo más raro que va a pasar en la vida Te lo juro Ha sido lo mejor Que lo queee Sí, 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 sí Me gusta esta casa, eh Hola, Claudia Hola, pero mira, mira ¿Qué es esto? Qué locura, ¿no? De set up Aquí me grabo yo aquí Un gameplay La casa muy bien, eh Pero aquí recogemos Claudia ¿Con quién hablas? Contigo Ah, vale, vale ¿Sabes que soy cantante? Ay, nada más Te puedo cantar En plan, tengo una guitarra aquí No sé si la vas a escuchar, eh Es que parece mentira Pero no, eh Es que yo me voy aquí Para tocar la guitarra A ver, dime si la escuchas Madre mía Sí Sí, se escucha Se escucha súper bien Vale, dime una canción Que quieres que te cante Así Que te guste Vale, hay una que es muy potable De tocarla Que yo también Que se tocarla En guitarra Que se llama Sí, mira Vale, espérate Voy a ponerme la en Spotify Un momento Para escuchar el ritmo Vale, vamos fuera mejor Porque aquí No me da el aire Tú sabes tocar también la guitarra No, no mucho Pero un poco sí Yo ya verás que la manejo De hecho Estuve en Got Talent Pero en plan Me eliminaron a lo mejor A las A las tres De esto Es que no sé Como se llamaban Los tres asaltos estos Vale ¿De dónde tienes tú? ¿De dónde qué? ¿Y cuántos años tienes? Yo dieciocho Tres Dos Uno Y Me eliminaron en En las audiciones En plan No llegué a presentarme De que te ríes ¿Está bien? Me ha encantado Me ha encantado Sí No, no Es muy, muy, muy bueno El tío está emocionando Voy a tomarme un cafecito Que yo me lo merejo Después de esta actuación Uy Que no puedo entrar por aquí Vete a tus comentarios ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde veo el comentario? Me voy a cometer Ah, comentarios Guitarrisa 10 de 10 Ala, que se puede comentar aquí Qué grande Muchas gracias Le voy a dar like también Guitarrisa 10 de 10 Así me gusta De verdad Gente valorando Lo que se tiene que valorar En la vida Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Se ha llegado a esta parte del vídeo Comenta este emoji de aquí Así sabré que eres un fiel Seguidor Y si queréis más vídeos así Dejad un like Y suscribiros Así yo pues Lo veré Que pues Lo veré Dicho todo esto Nos vemos cada martes Y cada viernes Aquí en el canal No puedes faltar No puedes faltar ¡Suscríbete al canal!